Música José Víctor Grifero Coronado Tordoya Dos cincuenta y cuatro noventa cuatro nueve seis Parecía una dolencia pero inimaginable No me van a entender en el lugar Porque el dolor no se puede explicar Era un dolor fuerte que tenía a la altura de la lumbar De la vértebra lumbar De ahí se fue extendiendo hacia arriba Hacia la cervical Que me impedía caminar O sea no era cuestión de dolor Solamente me impedía caminar Estuve postrado más o menos Unos tres o cuatro meses Anteriores a ese dolor Que sucedió por dos años Un dolor que yo ni siquiera pensaba Que había sido causado ese dolor La raíz de una caída es que tuve esa dolencia Que la ignoré Usted bien sabe que uno a veces Se cree el hombre más fuerte del mundo Que nunca ha tenido enfermedades Que aparentemente Nada le hace daño Y que uno puede superar ese dolor Y lo estuve manteniendo por dos años con pastillas Con inyecciones Una serie de medicamentos Con pomadas mágicas Que salen en la televisión Y así estuve ¿Qué le digo? Pues este Dándole fuerte a ese dolor Pero nada Nada de eso me calmaba Hasta que un día recordé Como dice O me hicieron recordar Que era muy distinto De la De quiroplática Y aquí se había ascendido mi hija también Inmediatamente cambié Todos los Los tratamientos Que estaba siguiendo Y Me acerqué Pues a ver En la primera instancia En el primer momento me acerqué Y yo maravilla Entré doblado en dos Y salí caminando ese día El dolor lo tenía Pero un dolor pues Llevable Un dolor que le digo Pues este Soportable Inmediatamente Hice mi contrato Hasta la fecha Tengo Voy por el noveno mes De tratamiento Un tratamiento que para mí Para mí es Es maravilloso El doctor Escob Como le digo El doctor Escob Es una persona que Que no solamente Trata en lo físico Sino también en lo personal Psicológicamente Me complació mucho su atención Y lo voy a llevar siempre Mi recuerdo Porque la verdad es que Hay que dar la gracia Siempre hay que ser agradecido A una persona Por más profesional que sea Hay que dar la gracia Estoy muy agradecido Por su tratamiento Muy este Complacido Con su Con su función De De quiropráctico Dentro del chúver Y le recomiendo A todas las personas Que estén viendo Esta entrevista Que me están haciendo De que no duden Ni un solo momento Aunque sea Una vez Que vengan a verse Y van a tomar Su determinación Personal De asistirse Aquí en este centro Quiropráctico Ciudad